Bueno, estamos aquí desde Monroe, Michigan. Nos encontramos a unos paisanos, unos paisanos de Sevilla. Si me puede decir sus nombres. Jesús Morales. Jesús Morales. ¿Y acá con quién estamos? Flora Morales. Flora Morales. ¿Y acá? Mónica Romero. Mónica Romero. Ricardo Morales. Ricardo Morales. Y bueno, estamos platicando un poco acerca de la fiesta aquí en Monroe, una fiesta en honor a San Bartolo. ¿Verdad? Sí. ¿Desde hace cuánto celebran ustedes esta comida, esta fiesta? Bueno, no recuerdo bien, pero hace más de como unos 10 años, ¿no? ¿Hace unos 10 años? Más o menos, por ahí, hace unos 10 años que se ha celebrado la fiesta en San Bartolo. ¿Cuántas familias aproximadamente viven aquí en Monroe, de Serena? Yo pienso que 10 familias nomás. ¿10 familias? ¿Antes eran más? No, antes eran bastantes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han tenido que regresar algunos? Pues, unos por causa de deportación, que se llevan a los esposos y por las esposas nos tenemos que ir. ¿Se tienen que regresar a raíz? Nos tenemos que ir también, por hacer más a los esposos. La mayoría de los casos ha sido por esa situación, por deportación, debido a que a mal comportamiento. Pues, a veces, pues, a veces, pues, no entender a uno mismo, ¿verdad? El mal comportamiento y aquí, pues, las leyes son muy estrictas. ¿Qué pasa? Sí, porque vemos poca gente, miren, si ustedes pueden... Yo creo que son unas 25 veces y ahorita, llegamos un poquito tarde, pero de la misma manera, vemos pocas personas, pocas familias. Un saludo que nos quiera mandar por allá, a Sevina, ¿a quién le quiere mandar saludos? Un saludo para mis papás, Lucas Morales y María Juárez, y para mis hermanos que están allá, en Sevina. Un saludo para mi papá, mi mamá, para mi hermano, pues, bueno, mis hermanos que están allá, Lucas, Ernesto, Luis, un saludo para ellos, un fuerte abrazo. ¿Desde dónde estamos? Desde Monroe, Michigan. ¿Hace cuántos años miren acá? Tengo veinticuatro años aquí. ¿Veinticuatro años? Aquí vemos a sus hijos, a sus sobrinos. ¿Saludos para quién? Para mis abuelos, para mi tío Lucas, tío Luis, tío Neto, y para todos. ¿Saludos para quién? Yo no tengo familia allá, este es mi esposo, Ricardo, pero familia. ¿Cómo eres? ¿De dónde es tu familia? Mi familia es de Michoacán de Peribank. Oh, mira. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo se casaron? Casados, casados no, pero casados por el niño. Ok. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo ves a la gente de Sevina? ¿Mande? ¿Cómo ves a la gente de Sevina? Pues bien, bien amistosos, familiares, y pues les gusta mucho la fiesta, pues aquí en Novedad. Sí. Pues desde aquí es de Monroe, les mandamos un saludote. Sí. ¿Quién preparó las carnitas? Yo, Nero. ¿Cómo se llama usted? Juan Morales. Juan Morales. ¿Cómo aprendiste las carnitas? No puedo decir la receta, eh. No, no, no. No queremos la receta, queremos que nos comparta un poquito cómo es esta fiesta, desde cuándo se organizan para hacer la comida. Un mes antes. Un mes antes. Ah, ahorita ya no hay mucha gente, pero antes era mucha gente. ¿Por qué antes era más gente? Ah, antes era más gente. Ah, pero ya toda la gente, ahorita ya que estaba aquí y está en México ya, se fue. Por eso ya, no, ahorita ya somos muy poquitas, pero antes sí era muchísima gente. Por eso, esto lo empezamos a festejar hace como, no, no, no. 5 o 6 años. Así es. ¿Dónde aprendiste el carnitas? Aquí. ¿Aquí? ¿Trabajó, aprendió de alguien más? No, no, aprendí de alguien más. Ah, ok. Y ahora fue el encargado de hacer la comida. Ah, ah. ¿Algún saludo que quiera mandar allá? Claro que sí, allá para mi hermano Lucas, mi hermano Neto. ¿Para quién más? Para mis papás. ¿Algunos primos? Ah, primos allá sí, también. Para todos. ¿Primos allá? ¿Para todos? Pues, muchas gracias. Seguimos aquí en la fiesta de San Bartolo, celebrada por la Comunidad de Migrantes de Santa Rica en Monroe. Monroe, Michigan. Monroe, Michigan. Desde Monroe, Michigan. Un saludote. Desde su amigo Juramuti y su amigo Juan Morales. Juan Morales. Sí. Por aquí encontramos a otra familia. A ver, ¿con quién estamos? ¿Cuál es su nombre? Guillermo Morales Calvillo. Con don Guillermo Morales y su esposa. Claudia Chávez. Aquí están sus hijas también. ¿Ellas nacieron acá en Estados Unidos? Sí. ¿Cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe. ¿Guadalupe qué? ¿Morales? Morales Chávez. Morales Chávez. ¿Y acá? Es increíble. ¿Cómo te llamas? Marely. Estamos con Marely y aquí estamos con alguien que ustedes conocen allá en Sevilla. Popularmente conocido como ¿cómo? Sí. Sí. Y por acá alguien que también conocen mucho. Ah, Guadalupe Morales. Guadalupe Morales y... Juan Calvillo. Juan Calvillo. Bueno, estamos aquí compartiendo un momento de fiesta. Ya nos devoramos un delicioso plato de carnitas. ¿Algún saludo que quieran dar a la comunidad de allá de Sevilla? Sus parientes. Un saludo para todos los de Sevilla. Un saludo para todos los de Sevilla. ¿Desde dónde? Desde Monroe, Michigan. Monroe, Michigan. ¿Alguien en especial que le quieran dar saludos? Un saludo para mi primo Leoba, para toda la familia Calvillo de allá. Morales, todos. Un saludo. Yo mando un saludo para mis papás, para mis hijas y mis abuelitos que se encuentren bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos otra vez a un personaje, a Sevilla. ¿Para quién quieres mandar saludos? Yo le mando un saludo a mis hermanos, a mi mamá, especialmente a mi papá y a toda la familia Calvillo y Morales, mis primos, todos, mis sobrinos, a toda la familia y a todos de Sevilla. A mi suegro, a todos, a toda la familia. Por acá. Yo le mando un saludo a mi mamá, un abrazo muy fuerte. La quiero mucho a mi papá. También un abrazo muy fuerte a mi abuela Lupe, Vidales. Un abrazote a todas mis tías, las quiero mucho a todas. A mis abuelos, Jaurelia y Braulio. A mis tío Neto, su esposa. Y a todos allá, toda mi familia. Un saludo y un abrazo para todos. La lista fue bastante larga, pero bueno, aquí escuchamos todos los saludos. Estoy compartiendo un poco con las familias de mi comunidad y pues les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de estar acá con ustedes. Desde aquí, ¿desde dónde? Desde Monroe, Michigan. Desde Monroe, Michigan. T 영 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!